hola hola bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibris muchas gracias a todos mis suscriptores por su apoyo gracias a a ustedes estamos ya en la meta requerida para youtube muchas gracias les agradezco por su apoyo a cada uno de ustedes por ayudarme a alcanzar la meta y bueno estoy muy sorprendida porque ya regresaron los colibris nuevamente ya están por aquí y eso me da mucho gusto porque alegran mi jardín con sus cantos y bueno ahora si este estoy bien contenta porque ya nuevamente los tengo por aquí y han regresado otra vez ya creo que ya pasó el tiempo de mucho frío para ellos y nuevamente aquí ya llegaron a mi jardín a mi casa y aquí los tengo nuevamente ellos llegaron otra vez solitos ya saben dónde tienen su comida y siempre la tendrán y bueno aquí les voy a compartir este vídeo con mucho cariño para ustedes espero y les guste y muchas gracias nuevamente por su apoyo hasta el próximo vídeo bye bye no 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 No, no, no. 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 No, no.